Música ¿Qué hacen con la madre tierra? La cuidamos ¿Cómo? No tirando basura No cortando los árboles No cortando los árboles Para que no se contamine Y para que no se enferme Para que sigamos jugando con ella No lo agarran y lo rompen ¿Tú? Yo quiero cuidar la madre tierra para Seguir aprendiendo cosas Yo quiero cuidar la madre tierra Para que siempre jueguemos con ella Y para que no se contamine Y podamos seguir viviendo Muy bien ¿Y qué es lo que más les gusta De todas las actividades que hacemos en la jornada? ¿Qué es lo que más les gusta? Jugar Jugar Aprender a dibujar Ver películas ¿Quién nos cuenta las tres reglas de la madre tierra? Oír 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 Respetar Compartir Compartir Jugar Hacer dibujos Hacer títeres ¿Y esos títeres que hicieron? ¿Pero hicieron de cualquier cosa? ¿O qué fue lo que le contaron antes de hacer los títeres? Que la gente de antes se vistía con ropa de manta Las casas eran de palma Y las paredes eran de lodo Los títeres eran de lodo Los títeres eran de lodo Los títeres eran de lodo Que nos contó la historia ¿Quieren seguir organizados como brigada? ¡Sí! ¿Y qué le dirían a otros niños de otras comunidades? ¿Qué mensaje les gustaría? Que fueran a jugar con la madre tierra Que no la contaminen Y que no la hagan el hogar Que la respeten Y que la cuiden ¿Te invito a jugar? ¿Te invito a jugar con la madre tierra? Y si cortas un árbol Debes de sembrar otro Para que pueda respirar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!